Es el tiempo de ayudar, es el tiempo de dejar, los prejuicios hacia atrás. Los momentos volverán, de volvernos a abrazar, nos tenemos que cuidar. Las familias volverán, a juntarse y disfrutar, de las calles mi ciudad. Nuestra casa, nuestro hogar, mis abuelos, mis papás, volverá a ser todo igual. En mi hogar, siempre te voy a cuidar, en las buenas y ahora más. La pasada adversidad, nos puso a reflexionar, que es la vida prima más. En mi grado volverás, volverás a ser igual. Los caminos volverán, a mostrarnos la verdad, que sin Dios nada es igual. Resiliencia y humildad, aprendió la humanidad, todos somos un igual. En mi grado no está atrás, en ser nuestra realidad, somos rengo social. En mi grado eres mi hogar, siempre te voy a cuidar, en las buenas y ahora más. La pasada adversidad, nos puso a reflexionar, que es la vida prima más. En Colombia mi ciudad, matrimonio cultural. En mi grado, en mi grado, en mi grado.